Alejandro GRT Z. Manero, titular de la Fiscalía General de la República, FGR, informó que esta semana comparecerán funcionarios de los tres niveles de gobierno, así como de los que están a cargo de dependencias involucradas en la lamentable explosión suscitada el pasado viernes en Tlahuelilpan, Hidalgo. En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, Alejandro GRT Z. Manero indicó que los funcionarios de Petróleos Mexicanos Pemex, la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, la Policía Federal y del Gobierno de Hidalgo declararán ante el Ministerio Público de la Federación para continuar con las investigaciones del caso. Asimismo, el fiscal reiteró que la FGR garantizará la certeza y transparencia de la investigación que se lleve a cabo de la tragedia que hasta el momento tiene a 89 personas que perdieron la vida, así como a 50 heridos y un sinfín de desaparecidos. Van los tres niveles y todas las dependencias que ustedes conocen y que han participado, la Sedena, Policía Federal Preventiva, Pemex, autoridades locales, municipales, policías, miembros de la Procuraduría y el Procurador del Estado. Por otro lado, GRT Z. Manero señaló que una de las prioridades es establecer el orden cronológico de los hechos pues existen dudas en cuanto al desarrollo de los mismos, así como de la causa que originó la explosión del ducto. Se sabe que, además de la FGR, en el caso participan la Subprocuraduría de Control Regional Procedimientos Penales y Amparo, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad y la Visitaduría General. Gracias por ver el video.